Mediante un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos de la nación más poderosa del mundo que consideren viajar a El Salvador debido a las altas tasas de delincuencia y violencia que predominan en el territorio. En el documento, se resalta que El Salvador tiene uno de los niveles más altos de homicidios en el mundo, asimismo que el país está siendo afectado por extorsiones, asaltos y robos. En la advertencia de viaje que viene a reemplazar, a la que ya existía desde el 15 de enero del 2016, se menciona además que la actividad de las pandillas se ha extendido en el país con hechos delictivos que incluyen narcotráfico y tráfico de armas. Por lo antes citado, el gobierno de Estados Unidos recomienda a los excursionistas que contraten guías locales certificados por la Autoridad Nacional o Local de Turismo, que se mantengan alertas en su entorno, especialmente al entrar o salir de sus casas, hoteles, escuelas y lugares de trabajo. Asimismo, que no se camine, corra o circule, en bicicleta, en calles o parques sin vigilancia, que se evite usar joyas caras, que no se lleven grandes cantidades de dinero y que se evite caminar por la noche en la mayoría de áreas del país. Sin embargo, las recomendaciones no quedan ahí. Y es que también se sugiere que los automovilistas conduzcan con las ventanas y puertas bloqueadas para evitar robos y que en la medida de lo posible se evite viajar en transporte colectivo. Para el noticiero, Emilio Corea.